Sin tiempo que perder, las vacunas de AstraZeneca que llegaron ayer al país como parte del programa COVAX comenzaron a ser distribuidas a nivel nacional para su inmediata aplicación. El vuelo 397 arribó al aeropuerto internacional de El Salvador con 33.600 vacunas de AstraZeneca gracias al sistema COVAX para combatir el COVID-19, que serán administradas al personal de salud que no atiende directamente a pacientes con esta enfermedad. En esta ocasión a todo el personal que no ha estado en áreas COVID precisamente, pero que siguen trabajando en la dinámica de los centros de provisión de servicios de salud y por supuesto con esto y la llegada de más lotes de vacunas vamos a poder seguir ampliando esa estrategia al personal de primera línea no sanitario. Una vez completada la fase 1, pasamos a la fase 2, que serían las personas arriba de 50 años y las personas con enfermedades crónico-degenerativas. Al completar estos dos bloques estaríamos disminuyendo el 90% de las morbimortalidades, con lo cual definitivamente es una alegría. Las dosis fueron trasladadas en transporte terrestre con sistema refrigerante al Centro Nacional de Biológicos en Soyapango, para garantizar la cadena de frío adecuada para el resguardo de las vacunas. Estaremos siempre a la disposición a través del fondo rotatorio de la OPS y todo el equipo que conformamos el mecanismo COVAX para que estas vacunas puedan ser traídas al país cuanto antes y que se complete o se vaya completando poco a poco la población que se va a vacunar. Hay 136 elementos de la Fuerza Armada que están bajo la coordinación del Comando de Sanidad Militar apoyando al Ministerio de Salud en la parte administrativa. Adicionalmente a eso, junto con la Policía Nacional Civil, vamos a dar la escolta, la seguridad a los convoyes que van a estas 17 rutas que estoy mencionando. Este día, el segundo lote de vacunas fue distribuido en 17 rutas y a 76 de los 162 centros de vacunación a nivel nacional. Uno de los lugares en ruta fue la Unidad Comunitaria de Salud Familiar de Cojutepeque. Lastimosamente, no se nos permitió grabar el momento de la aplicación de la vacuna. Las autoridades buscan acelerar el ritmo de la vacunación y esperan recibir lotes más grandes que permitan a elementos de la PNC, Protección Civil, Bomberos, Fuerza Armada y a todos los maestros del sector público y privado recibir su dosis contra el COVID-19. Con imágenes de Santiago Hernández, Raquel Castaneda, Noticias Cuatro Ovisión.